Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video tutorial Hoy aprenderás a instalar un chat de whatsapp en tu wordpress Como puedes ver este es el chat que vamos a instalar Lo vamos a hacer con un plugin Y este sería el resultado final Como puedes ver aquí está el icono del chat de whatsapp Y para hacerlo simplemente vamos a irnos a nuestro panel de wordpress Y en la parte de plugins le vamos a dar clic en añadir un nuevo plugin Aquí simplemente vamos a escribir whatsapp Escribimos whatsapp así tal cual Escribimos y esperamos que busque Y bueno aquí nos aparece el mismo plugin Como puedes ver aquí es el mismo Vamos a darle aquí es el mismo Ahora le vamos a dar clic en instalar ahora Esperamos que se instale Y ahora lo vamos a activar Como puedes ver el plugin ya se ha activado Y ahora le vamos a dar clic en este botoncito Bueno en ajustes En nuestro panel sería la siguiente ruta Como puedes ver ajustes Y aquí se nos ha agregado una nueva opción Que es one chat Este de acá Y aquí tenemos todas las opciones que podemos configurar Estas son las opciones básicas del plugin Porque tiene unos complementos Podemos agregar Bueno estas opciones ya que nos salen aquí serían de paga Como podemos ver podemos agregar más números aquí Podemos agregar más números O tener varios contactos o agentes Con este de aquí Estas ya son versiones que vamos a tener que pagar Pero el plugin todas las opciones de aquí son gratuitas Así que no vamos a tener que pagar nada Bueno esta simplemente sería para agregar más números Y esta de acá por ejemplo En el caso de que tú tengas un número para soporte Un número para ventas Aquí vas a poder complementarlo con estos dos plugins Bueno estos dos complementos de este plugin de aquí Ahora para configurar este plugin Aquí simplemente vamos a escribir lo que vendría a ser nuestro número de whatsapp Acá lo escribimos Acá vamos a seleccionar el país Y aquí vamos a escribir el número Ahora aquí vamos a colocar el mensaje El mensaje que queremos que salga Por ejemplo hola Bueno aquí tenemos algunas variables Como por ejemplo site Vendría a ser el sitio Necesito más información sobre Bueno el título de la página De la url etc Por ejemplo esto de acá pueden ir jugando Acá tenemos a otros valores Por ejemplo el tooltip Que vendría a ser el mensajito que aparece aquí Vamos a verlo en la imagen Bueno lo voy a hacer para que puedan verlo Pero aquí aparece Esta opción de aquí Vendría a ser reserve esto de acá Vendría a ser el tooltip Que es este de aquí Necesitas ayuda Aquí puedes copiar un emoticón Pegarlo o escribir solo texto Lo puedes hacer Vamos a hacerlo Por ejemplo ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Vamos a escribir alguna duda Ya Ahora vamos a marcar esta opción Bueno lo podemos marcar o desmarcar Que bueno sería para abrir directamente En el caso de que estén en el escritorio WhatsApp o en el escritorio Pero yo recomendaría no marcarlo Porque bueno la mayoría de visitas Actualmente se hacen desde el móvil Así que sería Recomendable dejarlo así tal cual Y bueno acá el botón de llamar a la opción Que vendría a ser lo que aparecería en el mensaje Una vez que se despliegue Vamos a hacerlo Hola Este En que puedo ayudarte Supongamos En que puedo ayudarte Así igualito lo voy a poner Bueno y aquí voy a seleccionar Donde quiero que aparezca Derecha, izquierda Acá lo dejo en derecha Acá voy a colocar el número Voy a poner un número por defecto Ahí ya está Un número por defecto Y lo voy a guardar Voy a ver como se ve Bueno este sería mi blog de prueba Larguinceo.xyz Es un blog donde hago todas las pruebas Etcétera Mi página web oficial es Larguinceo.com Ahora voy a actualizar Para ver como sale Lo que vendría a ser el chat Voy a actualizarlo Espero unos segunditos que me aparezca Y como puedes ver Aquí en la parte derecha Me está apareciendo el chat El botoncito más bien dicho de Whatsapp Si yo le diera click a este botoncito de aquí Bueno acá como puedes ver dice Hola en que puedo ayudarte Es lo que yo puse aquí Mira ve Aquí Hola en que puedo ayudarte Esa es la llamada Llamada a la acción Si es que una persona está En su móvil Bueno le va a aparecer esto Y si le da click aquí Se iría directamente a Whatsapp Se iría directamente a Whatsapp Para poder conversar contigo Entonces este plugin Es súper sencillo de utilizar Y es bastante útil Otras ventajas que tiene este plugin Es la opción de WooCommerce Integración con WooCommerce Bueno yo Esta pestañita de aquí No te va a aparecer Si no tienes el WooCommerce instalado El WooCommerce instalado Pero como yo si lo tengo instalado Me acaba de aparecer esta nueva opción También tenemos unas opciones avanzadas Las opciones avanzadas Es en el caso de que queramos No sé Tal vez quiero que el botoncito de Whatsapp No se muestre en algunas páginas Aquí yo puedo seleccionar Donde no quiero que se muestre Aquí está por defecto Dice heredar Va a heredar de esta configuración global Que está acá Como puedes ver Global se muestra en todo Y como está en heredar Todos se van a mostrar Si yo no quisiera que se muestre En esta página Que dice página de inicio Le daría click aquí Si no quiero que se muestre En el error 404 La página 404 Le daría click aquí Y luego lo guardaría Ahora Con el tema del WooCommerce Tenemos otras opciones más Por ejemplo Llamada a la opción Por ejemplo Tú vendes zapatillas Y dices Bueno Estas zapatillas Bueno acá saldría el nombre del producto Estas zapatillas Pueden ser tuyas Solo por Y acá llamas al precio Simplemente copias esto de acá Y lo pegarías en tu texto aquí Y cuando El botoncito Cuando aparezca en esa página de producto Este Precio Price Que dice acá Se cambiaría por el nombre Digo por el Por el precio en sí Por ejemplo Estas Zapatillas Por ejemplo Estas zapatillas Pueden ser Tuyas A tan solo Supongamos Tan solo Y acá pongo el precio Acá está El precio Supongamos Este es un ejemplo Acá puedes este Ir jugando Ir viendo como es Es súper sencillo Simplemente Simplemente Tienes que leer Y utilizar Estas variables De acá En tu texto Para que aparezcan En el chat Como puedes ver Este plugin Es bastante Sencillo Acá está Le doy clic aquí Si le diera clic aquí Me llevaría directamente Al whatsapp Como pueden ver Me lleva al whatsapp Bueno como estoy En el escritorio Me llevaría al whatsapp web También puedo Habilitarlo En el caso De que quiera Que este Botoncito de whatsapp Solo aparezca en móviles Acá también lo puedo marcar Que solo aparezca en móviles Que no aparezca En ordenadores También puedo cambiar la imagen Puedo hacer un montón De configuraciones La cosa es que vayas Viendo Vayas viendo Que es lo que se puede hacer Vayas jugando Con las opciones Es super sencillo Prácticamente Eso sería todo El tutorial Ha sido corto Si tienes alguna duda Déjalo en la caja De comentarios Recuerda que subo Videos todos los días Y conmigo será Hasta el próximo video Nos vemos Chao Chau Chau